¡Hola! ¿Cómo están? Y bien les traigo un nuevo video Y como dice el título, este es un Open Box de un amigo secreto que hicimos entre La Katy, la Javi, la Fran Y la Mila, que son 4 Youtubers chilenas, les voy a dejar todos sus canales Abajo en la cajita de información, la idea De este intercambio, entre comillas, es que Teníamos un valor que iba a aparecer por acá Porque, ¿para qué vamos a hablar de dinero? Y teníamos que comprar regalitos Especialmente para nuestro amigo secreto Para que sepan quién me tocó a mí Pueden ver los videos que les voy a Dejaré en la cajita de información y El amigo secreto, o sea, mi amigo Secreto, o a quien le toqué yo Fue la Mila, caja de diamantes Y me mandó su cajita, que no abierto Porque las condiciones eran Abrirlas frente a la cámara Así que estoy muriendo por grabar, estoy súper Resfriada, de hecho por eso así como el rostro medio Medio muerto y que la voz Media cancosa, pero necesitaba abrir la Caja, así que vamos a hacerlo ahora Esta fue la cajita que me envió Y ya la abrí así como Con el cortacartón, pero no he visto que Que hay adentro ¡Ay! Está muy linda Adentro puso como este papel así como No sé cómo se llama, papel Volantín, tisú, no sé Rojo y hay una Una cartita que dice Ale Yanez, que es lo primero que puedo ver Que está ahí Tiene unos stickers Y abajo Hay golosinas Hay unos bonobol No lo pueden ver Hay unos bonobol Y puras cositas como de colores Así como Chaya, no sé cómo se llama Así que vamos a abrirlo Hay tres bonobol Muchas gracias porque tenía muchas ganas De comer chocolate Así que Vino como anillo al dedo Y también vienen Fruyeles Que los vamos a sacar de aquí Porque si no voy a dejarla embarrada en el piso Con tanta chaya y papelitos Vamos a dejar al lado Así que mira, muchas gracias por las golosinas Y Vamos a abrir esto Se ve muy bacán Me encantó Vamos a ver qué viene La cartita que está acá Que dice mi nombre ¡Ay! Es muy linda Miren que se las tengo que mostrar Miren Es muy hermosa Tiene un gatito Un gatito cumpleañero Que dice ¡Oh, miau! Y adentro Dice ¡Ala, espero que te gusten los regalos! Que escogí para ti Eres una persona demasiado genial ¡Oh! Y todo el empeño que le ponen a estos proyectos Es admirable Muchas gracias ¡Ay! Me emocioné Gracias Te quiero un montón Y estoy muy feliz de ser tu amiga Pues data soy pésima escribiendo en esto Así que Muchas gracias por la tarjeta La voy a poner en mi diario mural Y está muy linda ¿Dónde la conseguiste? Me encantó Tiene un gatito que se mueve Vamos a abrirle un regalo Lo primero Más velocina Y estos dulces son demasiado ricos Dice Las amigas nos ayudan con la dieta Obvio Dieta 100% Se llaman Rainbow Bells Son como cinturones de No sé De azúcar Con mucho azúcar Y más azúcar Y Se ven muy ricos Ya sé Después los voy a comer Porque me acabo de dar los dientes Es como temprano ¿Qué más? Sé que tienes muchas Pero es algo demasiado típico De cuando Vamos a tu casa Ay Me rica que ya sé lo que es A ver si son bombillas Son bombillas Me encantan las bombillas Y de hecho nunca son muchas Porque como son desechables En realidad Se me van acabando Y no tenía color rosado Miren Son muy lindas Ay me encantan Yo siempre compro de estas Y son súper buenas Son de cartón Y por eso les digo Que no cantan de más Porque son desechables Aquí hay otro Que dice Sena ¿Qué? Sena Gogi Del dinero Sena Gogi del dinero ¿Sena? No sé A ver Vamos a abrirlo Porque no sé Se refiere Qué lindo Es como Una Gogi Del dinero Miren Es como muy parecida A la Gogito Una saiencita Que tienen que ver Los vlogs de la Mila Que dice siempre saiencita Pero la saiencita Es la versión buena De la Gogi Qué lindo Lo voy a cambiar El tiro que tenía O sea El que tengo Lo voy a cambiar Hay más bonobón Miren Ay Mucho papel Lo voy a dejar aquí al lado Tenía muchas muchas ganas De comer dulces hoy día Así que Llegaron en el momento preciso Ya Aquí hay uno Que está envuelto Así como Un dulce Y parece que es como Algo líquido Porque suena Y dice Sé que te compraste Un repuesto Pero nunca está de más Uno extra Espero haber elegido El correcto El correcto ¿Qué eligió? Que sea correcto Ay Lo envolvió muy lindo Siento que no sé Es muy hermoso Mi regalo No estaba también envuelto También lo tengo Haciendo bacán A ver A ver A ver Ay Apuesto que Si es lo que es Te agradezco un montón Que me hayas comprado A ver Ah Sí Me encantan Y es el correcto Es que este Removerador De maquillaje Yo lo amo Y de hecho Tengo un repuesto Ya guardado Pero otro más Nunca está de más Porque lo uso así como Uno por mes o más Porque lo uso para trabajar Y lo uso a mí Gracias Aquí hay otro Que dice Feliz desayuno Y hay un papelito Así como Con poca Y mucha Talla Muchos de estos papeles Estuve a punto De comprar uno de estos El otro día De hecho Al día de la madre Y es uno Como para hacer huevo O hacer panqueque De forma Dosito con corazón Y no me lo compré Así que menos mal Me lo compré Y me gusta Ya No quiero dejar El quinto Y tomar esas cositas Vienen unos Watchi tapes Creo Sí Dice Blooming stickers Ay Son muy lindos Miren Son como para el planner Hoy no sé Si les he mostrado Todo como tan bien Pero ahora les muestro Esto más cerca Y están muy lindos Ay Quiero ponerlos ahora Como que me van a ganar Adornar al tiro Acá lo dice No sé si será útil Pero Lo vi Y pensé en ti Además no podía Meter un globo Dentro de la caja Un globo Dentro de la caja ¿Cómo se le veía eso? ¿Qué? ¡Uh! ¡Miren! ¡Ah! Un globo Dentro de la caja La mira cuando estuve De cumpleaños Me regaló Un globo de Minions Y ahora me regaló Puros Como No sé cómo se llama esto Perritos De los Minions Perritos así como de ropa Veo chiquititos Y sí Si son útiles Los voy a usar de hecho Para poner fotitos Porque vienen con un hilo acá Y lo puedo pegar En el diario mural Así como saliendo En el diario mural ¡Uy! Son muy bacanes Porque yo amo a los Minions Me encantan Gracias Me veo muy feliz Es como No sé Navidad Definitivamente Este es mi favorito Espero que te guste Lo hice con mucho cariño Para ti Podrata si no te gusta No estaba obligada a usarlo A ver ¡Ay! Mentira lo que hizo ¡Ay! La Mila es demasiado Amor Es que ya lo veo Como a través del papel Y me imagino Más o menos lo que es ¡Ay! ¡Se mueren! Son tapas nuevas Para mi Eric Condren Y miren Sale mi nombre Y salen los babies Que yo los ilustré Y una vez se los mandé a ella Porque yo quería sacarlos En el sticker Y quería ver cuánto me cobraba Y sale la Renata El Capo y el Guato Y se las voy a poner Al tiro ya A mi Eric Condren Mila Te pasaste Y ojalá Vendas estas tapas Porque Yo te compraría Mil 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 por mil Y millones Y millones al cuadrado Y son demasiado lindos Y ahora se viene Muevo merchandising Con estos monitos Así que estén atentas A la página web Haciendo promoción Se los voy a dejar abajo Para que la vean Gracias a mí también Fue el que más me gustó Y obvio que lo voy a usar Se los voy a poner al tiro ya De hecho está como En mis colores favoritos A mí me encanta Con el calypso Es mi color favorito Dice Para que sea una mitácora De tu viaje A Amsterdam Y países Y todo lo demás Viajes que se te vendrán Puedes pegarle fotos Escribir O simplemente dejarlo De adorno A ver Vamos a ver Si viene aquí Supongo que debe ser así Como un tipo de libreta ¡Ay! Miren Viajamos Quiero dar una vuelta al mundo Ahí está Viajamos Quiero dar una vuelta al mundo Hice una cámara Que dice 4 films De 24mm Mis hawaianas favoritas Mi equipaje ligero Mis anteojos para el sol Y es una crujera Lo voy a hacer Dedicar mi tácora Sí o sí Voy a llevar la cámara Polaroid A Amsterdam Y voy a sacar fotito Y voy escribiendo Donde voy Te pasaste Esto está demasiado útil Y obvio que lo voy a usar Para eso Lo voy a guardar Especialmente para mi viaje En junio En junio va a ser Miren Viene una Paletita Y vienen muchos Rolleres al fondo Y otro bono bono Que me lo voy a comer ¿Qué más viene? Ah, dice no comer Don't eat Ya Este Ah, este Este decía Don't eat Es un lápiz Yo me lo iba a comer Pensé que era una paleta De dulce Qué story Es como muy dulce Pero es un lápiz Miren Ahí Ah, está muy bacán Está como justo Para la vitácora Como para llevarla Con la vitácora Ya Para planificar París Para planificar París Ay, para mi plan Es para París A ver Miren Sí, es muy de París Sale Los macarons Yo ya tenía Todo este tiquel antes Pero ya se me acabaron Y hay macarons Hay vinos Hay baguettes Hay comidita Está muy lindo Así que lo voy a usar En el viaje Cuando vaya a París Voy a ir a París sola Así que Ahí voy a grabar Vlogs y dosis Y por último Pero no menos importante Dice Ñam Ñam Para las futuras pijamadas Ñam Ñam Para las futuras pijamadas A ver Cómo abro esto Ay La vida que depuró Que yo haga Más que está La próxima pijamada Miren Son muy lindos Son como Cositos para cupcakes Dice que vienen 12 Y tienen florcitas Y son de color verde mento Así que Está muy chori Lo voy a hacer Voy a hacer máfils Para la próxima pijamada Y obviamente Que ustedes van a comer Desde aquí O sea Ustedes Me refiero a las niñas Del amigo secreto Y adentro vienen Más dulces Y su hielo Que son buenos Dejes acá Porque si no No van a comer Los babies Gracias Mila Por este regalo De verdad Estaba muy lindo Siento que las cosas Fueron como muy Así como yo Y espero que mi amigo secreto También le guste su regalo Trate de ponerle Como todo el cariño Y amor Y dedicatoria Y cositas Así que si quieren ver Quién me toca a mí Vean los videos debajo Y qué le tocó a las demás También Porque este video Fue como un video Colaborativo Como con todo el amor Así De no sé Tratar de comprar regalitos Como para la otra persona Especialmente para la otra persona Y eso Espero les haya gustado Este video Si quieren ver Mis redes sociales Están aquí en la pantalla O en la cajita de información Si ustedes no me seguían Me llamo Alessandra O como dicen todos Ale Y las invito a suscribirse A mi canal Que tengan un lindo día Y nos vemos En un próximo video Bye